Se te cae el canto, el mito de Dios. Amén. ¿Qué hermoso, hermana, de conocer? Que no nos ha ganado, hermana. Amén. ¿Qué hermoso de conocer, hermana, que ha recibido nuestra prevención, pero ahora, hermana, Dios nos ha ganado para vivir eternamente? Amén. Oye, Señor Jesús. Ahora, dime, que antes, hermana, voy a gozar. Y te ha salido a tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposo, tu esposo, tu esposo. Pero es que ahora es que Dios está diciendo. Amén. Amén. Y esta es la hermana para que te hagan los ojos. Gloria a Dios, Jesús. Gloria a Dios, ¿qué es tu bien? Jesús. Gracias. Por una mujer, por poder, por poder, te ganarles a las esposas y cambia la situación. de nuevo puede cambiar la situación en tu familia puede cambiar la situación en tu comunidad o puede cambiar